Lo que estoy aquí es esperanzado, esperanzada de poder transmitir especialmente al ambiente de la industria de filmación de Hollywood sobre lo que aquí la valoración de la sabiduría indígena puede ser para el mundo, dando la importancia de este momento tan especial para transmitir todas estas ideas nuevas de sabiduría indígena.